¿Cuál es el problema de la cocaína? El útero segrega, originalmente y biológicamente, una molécula que es un canabinoide. Eso es algo natural, ¿eh? Anandamina se llama. La anandamina es una molécula, es un canabinoide, que lo segrega el útero. ¿Para qué? Para que esa anandamina, que es una molécula, lo que hace es hacer que la inserción del esperma con el óvulo sea de una manera armónica y tranquila. Es decir, eso pasa a nivel biológico. Si no fuera por este canabinoide, que es como un catalizador que segrega el útero, ¿no es cierto? Y que es absorbido por el huevo cigoto, necesita esa sustancia que segrega el útero precisamente para que esa conexión que hay con el óvulo y el espermatozoide sea de una manera tranquila. Es decir, eso es cuando existe un cambio de conciencia, cuando pasamos de un estado de conciencia a otro. Eso ya está en nuestra biología. Y por alguna razón, cuando llegamos a la pubertad y somos adolescentes, nos conectamos inconscientemente con esa molécula. Entonces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen los adolescentes o las personas que están en la pubertad? Tratan de usar simbológicamente estas drogas que tienen una relación directa con esta molécula que segrega el útero. Para que el huevo cigoto capte esta molécula y así pueda hacer la transición de un estado de conciencia a otro de una manera armónica y tranquila. Y eso es lo que hacen los adolescentes principalmente. Se conectan inconscientemente con la marihuana porque tiene casualmente este canabinoide. Porque para pasar de un estado de la niñez a un estado adulto es difícil. Más cuando hay una separación de los padres. Y como es difícil ese tránsito, se utiliza este catalizador que es como un bastón que nos permite, de alguna manera, pasar a un estado adulto. Entre comillas, estado adulto. ¿Por qué? Porque la dimensión del estado adulto nos resulta totalmente desconocida. Le tenemos miedo. Más si hay un conflicto de separación con los padres. Ojo, no estoy haciendo apología de las drogas. Estoy simplemente ilustrando un poco por qué ciertas personas se inclinan a veces para resolver ciertos conflictos de separación con estas sustancias. La cocaína, por ejemplo, acelera el proceso intelectual. Eso ocurre cuando nuestro padre no nos guía en la vida y hay ausencia de padre. Entonces usamos el recurso de la cocaína porque nos hace sentir seguros. No protegidos, seguros, intelectualmente. Ahí está el padre, ¿no? Intelectual. En cambio, la madre, ¿no? Ya es estar en el vientre materno. Que es un poco lo que propone el tema de la marihuana, ¿no? Bueno, simplemente quería hacer esa aclaración. Gracias.